Es un hombre cuando puede retener La alma a su lado, a buena hermosa y bien mujer Por eso te pido que decidas por favor Si sos mi chica, no lo ponemos, si sos mi voz No es un hombre cuando puede retener No es un hombre cuando puede retener